Y ahora presentamos, lo dice el pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, lo dice el pueblo. Hola, hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a lo dice el pueblo por comando 88.5 en la radio y Luna TV Canal 53 aquí en televisión, desde donde originamos en el centro de la ciudad de Santiago para el país y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Reciban el saludo de un servidor de ustedes, Alberto Mota. Gracias por la oportunidad de estar ahí o en su radio o en su televisor. Recuerden, pueden llamarnos al 809-494-5315. Eso es un celular, usted puede llamar por WhatsApp, dejar su mensaje de voz. Cuando nos llame, manténgase con el auricular en su oído para que así podamos interactuar de manera correcta. Y también pueden llamarnos al 809-226-3353. Lo dice el pueblo, ya está en el aire. Esmeralda Espejo Charito no está con nosotros por compromisos que ya tenía pautados en la capital de la República, Santo Domingo. Bueno, miren señores, hoy amaneció Santiago con un nuevo director regional Cibao Central de la Policía y se trata del general Ernesto Rodríguez García, que será el nuevo director, el nuevo jefe. Ha sido difícil quitarle el mote de jefe a quien dirige a Santiago o a la policía en sentido general, pero es director. General Ernesto Rodríguez García no había escuchado antes oír hablar de él, pero vamos a ver. Darle un voto de confianza en el entendido de que puede hacer un trabajo eficiente, que es lo que se necesita en toda posición que usted vaya a ocupar o cualquier profesional o cualquier militar o policía. Eficiencia, eficiencia, efectividad en las funciones que realiza. El general Baez Aibar, que fue destituido de ese cargo, pues ahora está sin funciones. Vamos a esperar. Cuando viene a ver lo nombran por ahí en un comando en uno de los puntos del país. Señores, miren, la Federación de Taxistas denuncia persecución en las jornadas de protestas que llevan a cabo de manera ordenada. Dicen ellos ya que el 90% de los choferes que participan son multados. Y de esto tenemos un video de la Federación de Taxistas que denuncia esta situación. Y vamos a verlo y a escucharlo de inmediato iniciando el programa. Presidente del Frente Nacional de Taxistas. Y vamos a chequear la placa de los vehículos y cuando ellos revisan en el link de la MED aparecen con multa. Nosotros esperamos de que hoy eso no suceda. Ya que la población no resiste un aumento de pasaje. De lo contrario nos vemos obligados a hacerlo. Al igual también reiniciamos una lucha con varias organizaciones más. Y espero que también los taxistas nos apoyen con relación a la seguridad social. En vista de que se exige el 30% y por año esto lo tienen como un pleno negocio. Al igual que se le entregue el 100% a cada familia que se le haya muerto un pariente que haya tenido sus ahorros y que aún ese dinero solo se queda en los comerciantes, empleados de la seguridad social ahorrados y que han muerto en una cama por falta de hasta de mil pesos. Ahí está la situación. Eso dicen los taxistas. Los taxistas que están con el grito al grito al grito al grito al cielo por las multas desmedidas que según ellos le ha impuesto la DGC. Pero justamente el director de la DGC, el coronel Jiménez Rosario, niega que arremeten con venganza ante los taxistas sobre esto de las multas. Vamos a ver qué dice el coronel director de la DGC aquí en Santiago. Nosotros como miembro de la DGC, como director de la DGC somos respetuosos y son las instrucciones de nuestro director general, el general Ramón Antonio Puzoán Peralta. Nosotros no nos prestamos para ese tipo de actividades. O sea que eso es negativo. Nosotros trabajamos en base a lo que es la ley 6.3.17 y sus fiscalizaciones están ahí establecidas y en base a eso es que nosotros trabajamos. Nosotros somos respetuosos de la gente de trabajo. Las personas de trabajo, los taxistas son personas humildes que viven buscando el pan de cada día a través de una forma honrada y nosotros vamos a respetar eso. Eso no puede pasar en un país donde hay democracia. Nosotros estamos aquí para proteger lo que es el tránsito hacia donde ellos se van a dirigir, viabilizar y evitar que se hagan congestionamientos del vehículo. Entonces no es cierto que el vehículo estando parqueado le pone una murga. No, no es negativo de ninguna manera. ¿Cómo va a ser? Nosotros no somos personas de eso. Además los miembros que trabajan con nosotros, nosotros los direccionamos y somos personas con multitud moral. No sé cómo podemos hacer eso. Bueno, y cambiando de tema, amigos y amigas, miren, dicen que se agotó el tiempo y el Ministerio Público no acudió a depositar cargos formales contra la red Antipulpo, que es el caso de Alexis Medina, el santiaguero Fernando Rosa, entre otros, una hermana de Danilo Medina, el expresidente, y otros involucrados. Y dicen en ese caso la nota que hoy a las 12 del mediodía ya venció el plazo de cuatro meses dado por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para que presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros 10 imputados en la operación Antipulpo. Desde tempranas horas de hoy, medios de comunicación permanecían apostados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde allí se esperaba, señores, la llegada del Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, dos figuras que ustedes saben se han hecho muy trascendentales en términos judiciales aquí en el país y ellos debían llegar para el depósito de la acusación formal contra la red que supuestamente desfalcó el Estado con más de 5 mil millones de pesos del 2012 al 2020. Y se dice supuestamente porque, lógico, no han sido condenados. Y eso pareció muy extraño, aunque dicen conocedores de materia legal que esto sigue procediendo. Hay un plazo aún de varios días más para que pueda presentarse la acusación formal. Y es así que la nota que aparece aquí más abajo dice que si en 5 días no presentan la acusación por caso Antipulpo, se extingue definitivamente la acción legal. ¿Y qué significa esto? Si en 5 días el Ministerio Público no se presenta con una acusación formal, y no sé por qué no lo han hecho, porque llevaron un expediente grandísimo cuando inició este caso Antipulpo. Y si en 5 días no se presenta la acusación formal, este caso se cae, se cae definitivamente ya. Pero vamos a esperar porque yo lo dudo que lo dejen caer. Mucha duda tengo particularmente yo de que este caso lo dejen caer así por así. El caso Antipulpo, que ya ustedes saben por qué se acusa, corrupción. Bueno, 5 mil millones de pesos del 2012 al 2020. Vamos a esperar. Señores, en Chile y otros países ya permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es la nota que aparece de que el Congreso chileno ya aprobó este martes de manera histórica un proyecto de ley que permite casarse a las personas del mismo sexo. Una iniciativa que comenzó a revisar hace más de cuatro años ese congreso y que es uno de los grandes anhelos del colectivo LGTBI. ¿Qué significa I, mello, la I? L es lesbianas, gay, transexuales, bisexuales y la I, no sé. LGTBI y le han agregado la I. Y he visto también que le han agregado una Q en algunos casos. Pero ahí, esto lo decimos y es noticia, porque de hecho lo es, pero más por ser un país de América Latina aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ha sorprendido y, bueno, porque América Latina todavía son países más conservadores que los de descendencia anglosajona, como los norteamericanos, los gringos, los canadienses, en países europeos también, es más fácil ver esta aceptación, esta aprobación. Pero en América Latina parece realmente muy extraño. Vamos ahora a una muy breve pausa, quédese con nosotros. Aquí estamos en Lo dice el Pueblo, Comando 88 y Luna TV Canal 53. Volvemos en breve. Regresamos, lo dice el Pueblo.